Hola Pau, ¿cómo estamos? Hola, profe, ¿cómo estamos? No lo conocemos. Profe nuevo. ¿Nombre? Agustín. Agustín, bienvenido. ¿Cómo está, todo bien? De 21. 21, 21. ¿Estado civil? No. ¡Pau! No te podés equivocar, así. Aparte lo está viendo, ella lo está viendo, lo está viendo en este momento. ¿Sabés que lo estaba esperando? Estaba poniendo un saludo. No, ella estaba esperando ahí. Cuando vas a la tele por primera vez. ¿Sabés que lo estaba esperando? Es la primera vez. Claro. Mira, el profe anterior. Chicos, paren. Chicos, paren, paren. No, no, el profe anterior terminó separado. Hagamos algo, reivindicate. Hagamos como que no pasó. Volvé como tres pasos para atrás. Hagamos como que no pasó. Vamos, de nuevo. Me paro, señores, director. Me paro, va de nuevo. ¿Querés que te dé el pie? ¿Querés que te dé el pie? Por favor. Dale, cuando llegué, la ambulancia todavía estaba ahí. ¡Espresionante! ¿Cómo conseguimos? Sí, auspicia el segmento de Emportivo Cronos Freak. ¿Por qué tal, cariño? Hola, hola. ¿Profe nuevo? Profe nuevo. Agustín. ¿Edad? 21. ¿Está así bien un miedo? Estoy bien pareja. ¡Ah! Es la primera vez. Un poco triste, lo mismo. Agustín. No, pues está bien, está bien. No lo queremos poner incómodo, la verdad. Ya pasó el momento. No lo pusimos recontra incómodo. Te pedimos mil disculpas. Es parte del programa. Es como que nos bulineamos entre nosotros. Pero no es el bautismo. Es el bautismo del programa. Profe, ¿qué trajeron hoy? Hoy vamos a trabajar ejercicios combinados. Trabajamos varios músculos musculares a la vez. Sí. Que nos ayudan a quemar o tonificar mucho más rápido también. Me gusta esto. Estamos en el verano, la gente quiere entrenar un poquito más. Y son ejercicios que tomamos bastante llenos. Llenos. Bastante llenos, sí. Fui a otro horario que no era el habitual, igualmente llenos. Estamos llenos, estamos llenos. Tremendo, tremendo. Y con nuevas máquinas, de todo. Sí, tuvimos, por eso fue el faltazo de la semana pasada. Estuvimos comprando máquinas nuevas, así que bueno, renovando un poco la... El stock. El stock. Que tienen un montón. Bueno, arranquemos entonces. Vamos. Estamos preparados para ejercitarnos. No se nos van a acomodar a los chicos. ¿Se han preparado? A los chicos no los aman, no van. No. Porque no van a hacer. Si pasa, pasa. Claro. Claro. Bueno, cada última ha explicado el ejercicio. A ver. Vamos a hacer un circuito, ¿sí? Sí. De tres ejercicios. Ok. Sí. Bien. Cada uno, ustedes tres, van a hacer un ejercicio. Ok. Bien. Vos, orne. Sí. Te explico el ejercicio. En la casa también lo pueden hacer. Sí. Si no tienen elementos, bueno. Por una botella de agua. Una botella de agua o algo que genere un tarro de pecho. Un tarro de leche, si no. Exactamente. Cualquier cosa. Sí. Así podemos seguir. Entonces, tres ejercicios. Sí. Orne acá. Va a ser lo que es disco acá. Sí. Vamos a hacer sentadilla. Una vez que estamos abajo. Ahí. Sí. Pres de pecho. Y salto, ¿sí? Ahí. Oh. Oh. Completo. Se quiero ver. Se quiero ver. Es complejo. No, no. Me quedo. Eso pasa cuando el profe mueve. Tiene que estar 20 segundos ahí. Oye, oye, oye. Y cuando nos jodís, cuando arranquen. Ahí está. Se la está cobrando bien. Ahí está, se la está cobrando ahora. Muy bien, está bien. Ahora bien. Ahora la vuelta. Vamos a caminar. Profe, calmate un poco. Entonces, sí. Esa es difícil. Sí. Sentadilla. Sí. Pre de pecho. Y salto. Perfecto. Sentadilla. Bien. Perfecto. Bendido. Perfecto. Esa cada tanto mete una charlita en el medio, pero porque es la conductora, ¿está bien? Vamos con una madre. Vamos, tío. No. Me gustó ni. Yo le cuento porque es nuevo, él no sabe. A ver. Bien, acá lo mismo. Yo te tiré una onda. Ojo, por favor. Sí, te di con fuerza. Sí, bueno, sí. ¿Te parece? Lo de la parte de la fuerza. Lo de la fuerza. Le pintamos la cara. Lo de la fuerza puede estar ahí. Lo de hombre. Acá vamos a hacer sentadilla. Bien. Con. Estocada. Bien. Sentadilla. Por atrás. Estocada. Sentadilla. Estocada. Perfecto. A ver, Cata, que te tocamos. Vamos con Cata. Uh, Cata. Mi miedo. Cata, a la Cata le toca abdominales, ¿sí? Bien. Ahí. Lo estiramos por completo, ¿sí? Subimos. Pre de hombro. Ok, perfecto. Bien. Sí. Estiramos, subimos abdominales. Pre de hombro. Ah, está recaliente, chicos. Te pedimos perdón. Está rima, 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 chico. Era un chiste. Era un chiste. Bueno, ponemos música. Vamos. A ver, chicos. Vamos, 20 segundos. Te mueran que este equipo está entrenado. Está entrenado esto cada uno. Vamos. Vamos, 20 segundos. 1, 2, 3, 2, 1. Vamos. ¡Pah! Ahí va, salto. ¡Wow! Eso. Adelante. Adelante. Salto. Salto. Acá, mira para atrás. Para atrás. Salto. Me levanto. Me levantas. Frey de hombro. Te volvé a cosar. Ahí va. Bien. Muy bien. ¡Ay, Dios! Cata o mejor. Vamos. Adelante. 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 Dale. Sentadilla. Que la rodilla no pase la puta de ti. Sacó un poquito de cola. Ajá. Ahí. Pasa que por ti mismo. Ahí. Ahí. Y ahí bajo por acá. Justo cola. Ahí. Ahí. Cata, calmate un poco. No, que no quedan. Tenemos que el profe nuevo. Y salto. Dale, Cata. Atarde. No, yo estaba re bien. No se te voy a echar al loco. Catalina está charlando, profe. Y salto. Unos 20 segundos. No, ya terminó. 40 segundos. 10 segundos. Descanso. 10 segundos. Muy bien. 10 segundos. Cambiamos, cambiamos. Chicos, rápido. Rapidito, rapidito. ¿Por qué lado? ¿Así? 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 ¿Ya acá? Ay, terminó el tiempo. ¿Sí? Qué pena. Acostate como a tomar solo un poquito. 3, 2, 1, vamos. ¿Ya pasaron 10? Aganchi con la última repetición. Sí, sí, sí. Vamos. Dale, a ver si. Espirá. No entiendo, dice. Es la gran. No. Eso, 1, vamos. Cuando vas al lado, el profe no puede estirar. Es tremendo. Seguimos, seguimos. Eso. Ahí. Abdominales. Subir. ¿Cómo era esta parte? Sentadilla. Ah, perdón. Es tocada. Mentira como a alguien ahí. Sí, sentadilla. ¿Esta es el cierre? Es tocada. Estaba haciendo cualquier cosa, profe, sepa disculpar. Muy bien. Bien, descansamos. Tiempo, tiempo. Vamos, el último les queda. El último, último. La última vuelta. Dale, dale. ¡Mis, hornero! ¡Mis, hornero! Vamos. Última, eh. ¿No hay una pausa ahora que está en la reunión? Sí, justo te voy a girar a la pausa. A ver. Nosotros vamos a aprovechar y seguir para la pausa y nos vamos todos. Todos juntos, vamos. A ver, chicos, entreno. A ver, chicos, en la casa también. Salimos, tres, dos, uno, salimos. ¡Va! Sí, es tocada. Y fue enfriado este serrín. Exactamente, a ver. Vamos, es tocada. Chicos, el cierre comercial. Eso, perfecto. Ay, ya. Manda el cierre, hermano. ¡Guau! Vamos a ver.